Hola amigos, os traigo un nuevo capítulo, como verán, los capítulos de Pokémon Amatista tienen más diálogo que narrador, es porque, son pensados como si fuera el anime o cómic o manga, jeje. Este será un capítulo especial navideño, más bien para divertirse un rato, jeje. Bien, y sin más, el capítulo. Pokémon Amatista capítulo 21, una feliz navidad. Tartas de fresa en mi mente, solo tartas que me rodean, quiero comerme una tarta juju. Chicle quiere tarta, solo Ark también, tartitas, tartitas juju. Parece ser que a Angelic lo que más felicidad le da es comer dulces. No hace falta que me lo digas, cuando vivíamos en Pueblo Suave Brisa, estuvo una noche en vela solo porque al día siguiente nos llevarían de excursión a una fábrica de caramelos raros. Jajaj, que graciosa. Pum, pero luego no me dejaron comer ninguno. Menuda desilusión. Ey, ey, Isma, Susan, mirad, no me lo creo, estoy soñando, mis sueños se hicieron realidad. ¿Qué ocurre? Profesor Budi. Allí enfrente estaba el profesor Budi con Alejandro. Ambos estaban justo frente a la entrada de la ciudad a la Vera del Rey. Profesor Budi, Alejandro, ¿qué hacéis aquí? ¿Vais a celebrar la Navidad en esta ciudad? Angelic, qué coincidencia, me alegra mucho veros a todos aquí. Pues no venimos por eso precisamente. Resulta que me topé con Alejandro de camino para acá. Vine a investigar una vieja estatua que hay en Talavera el Rey. Es una estatua que data de miles de años. Alejandro se ofreció a acompañarme. Ay, sí, yo también voy. No sé por qué me imaginaba que dirías eso. Ah, tendré que soportar a esta exhibicionista de nuevo. ¿Exhibicionista? Ah, maldito seas Alejandro, no me recuerdes aquello. Pasé mucha vergüenza. Talla a 90. Ay, jeje. Maldito pervertido besador. ¿Pervertido besador? Otra vez Angelic, hay algo que no sepa. En ese momento Alejandro se quedó mudo, mirando los ojos de Angelic nerviosa, su carita colorada. Ismael estaba desesperado por no saber de qué hablaban aquellos dos. Susan por su parte estaba fija en el profesor Woody. Bueno, dejemos esta conversación, jeje, me parece que yo no pinto nada aquí. Ya que estamos, ¿por qué no venís todos conmigo? ¿De verdad podemos? No quiero molestar. Que va, no sois molestia, cuanta más gente mejor, es bueno saber la opinión de cada uno. Jeje, vale, pues vamos. Todos acompañaron al profesor Woody al lugar donde estaba la estatua. La estatua representaba a un hermoso Pokémon al lado rodeado de unas olas. Guau, que hermoso Pokémon, tiene pinta de ser muy poderoso. Creo que su nombre es Aniel, es un Pokémon legendario, cierto profesor. Así es Ismael. Ella es Aniel, una Pokémon tipo Hada Agua. Cuentan que en la antigua Anoriat, ella fue capaz de poner fin a una guerra mundial, en la que los humanos y Pokémon luchaban unos con otros. Dicen que, una chica de corazón puro que deseaba poner fin al mal en el mundo, consiguió invocarla para hacer que todo acabara. Aniel es capaz de conceder cualquiera de los deseos a la persona que logre invocarla. Pero dicen, que solo se muestra a personas de un corazón puro y noble. Siempre que, no sea invocada con la piedra celestial, esa piedra puede controlar su poder haciendo que ella pierda en control, obedeciendo a cualquiera por muy podrido que sea su corazón. Profesor, es increíble la de cosas que sabe usted de la mitología y el pasado de Anoriat. Es cierto, es cierto profe. Bueno jeje, tampoco es para tanto, me haré sonrojar. Ojalá supiera más pero, mi investigación sigue estancada, me gustaría saber más sobre el mundo Pokémon en el que vivimos. No se deprima profesor, usted ya hace suficiente. Wow, que ven mis ojos, volvemos a encontrarnos. Angelic dio media vuelta, allí estaba Fernando. Guafer, pero, tú también aquí. Quería sacar unas fotos de la estatua, mi jefe está también interesado en ella. Además, puede haber peligro cerca, ya sabes, el equipo Neo. Ellos están muy interesados en la mitología Pokémon. De pronto Angelic recordó. Aquel día en la mina solas con Fernando y el equipo Neo. Ahora que recuerdo, escuché a esa mujer perteneciente al equipo Neo, decir algo sobre buscar una piedra celestial. Entonces, vaya, esos malditos planean encontrar la piedra para controlar el mundo lo más seguro. Qué mal que unos chiquillos como vosotros hayan tenido que enfrentarse a tipejos de esa calaña. Y bueno, ya que estamos todos reunidos, ¿por qué no venís a la casa de los abuelos de Isla a celebrar las navidades? Espero que no les moleste jeje. Tranquila, a mis abuelos les encanta la compañía en estas fechas, no será un problema que vayamos todos, además, la casa es grande. Yo no, no puedo andar perdiendo el tiempo en fiestas, debo entrenar. Angelic miró a Alejandro con tristeza y desilusionada, pero de pronto Woody le dio una palmada bien fuerte en la espalda. No seas así hombre, ven a disfrutar, tampoco es bueno estar todo el día entrenando, venga, a mí me hace ilusión que mis ayudantes me acompañen a estas fechas, y ya de paso, me enseñas la Pokédex. Está bien, pero solo estas navidades, no me andéis llamando para cumpleaños ni chorrados de más. Bien. Ay Dios mío. Venga, a la casa de los abuelos de Isma. Pues, ya estamos todos, ¿no? Decía Angelic sonriente mientras caminaban por la calle principal de la ciudad. De pronto, vieron un Papá Noel acompañado de una garde boir vestida de mamá Noel y un buende. Hermosa Angelic, ven a mis rodillas y pídeme lo que más desee por estas navidades. ¿Te refieres a mí? Vale. No le enseñaron a esta chica a no confiar en desconocidos que saben tu nombre. Pero no ves a Alejandro, Papá Noel sabe los nombres de todo el mundo. Fase palm. No sé, pero ese Papá Noel me da mala espina. Ismael se acercó a él mientras Angelic le contaba que quería por Navidad. En ese momento Ismael le arrancó la barba. Allí estaba Samuel. Pero que carajos, maldito seas, ¿qué haces aquí disfrazado? Maldito Papá Noel pedófilo. No, no, no seas mal pensado, es un trabajo honrado en el que soy amable con las jóvenes hermosas como Angelic. Papá Noel reparte amor jo, 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 jo. Ya basta, dimito Moisés. Dijo Gardeboir tirando su gorro al suelo. Pero Garde, no tenemos otra manera de ganar el dinero suficiente para una cena de Navidad. Al menos quería tener un bol de ramen para cenarlo junto a ti. Pues que lo ganes Samuel, fue su culpa por irnos a tantas putifiestas en Ciudad Soleada. Nos quedamos sin dinero. Espera, ¿por qué no nos acompañáis a la casa de los abuelos de Ismael? Haremos una cena todos juntos. Espera Angelic, ¿no crees que ya somos muchos? Pero Ismael, ¿tú dijiste que a tus abuelos les gusta la compañía en estas fiestas, porza? Angelic lo miró con esos ojitos tiernos que la caracterizaban. Ismael no pudo esquivar su ataque. Es súper eficaz. Ismael debilitado. Está bien, pueden venir. Yagirini, qué alegría que me va a escuchar eso. Bien, que no se diga más, a casa de los abuelos de Ismael. Ismael les llevó a casa de sus abuelos, estos nada más abrir la puerta se sorprendieron al ver a tanta gente. Ismael le dio un gran abrazo a sus abuelos. Ismael, cuánto tiempo, te has puesto muy alto y más guapo, también se te ve fuerte, seguro que así conseguirás que Angelic sea feliz. ¿Y qué tal andas de polvos? ¿Echas muchos? Ajajajajajajajajajajajajajajaja. Abuelos, por favor, ¿qué estáis diciendo? Me vais a hacer sonrojar. Y bueno, ¿os quedaréis todos estas fiestas con nosotros? Sí señor, espero no molestar. Tranquila, podéis venir acá siempre que gustéis. Siendo tan mayores nos sentimos bastante solos a veces y la gente nos anima. Sí, así de paso puedo poner en prueba mis artes culinarias. Yo os contaré mis mejores anécdotas de la vida. Entrad chicos que refresca afuera. Muchas gracias. Todos entraron, era un piso bastante grande con un gran salón con dos mesas, una grande y otra pequeña con un brasero, rápido Angelic se sentó allí a calentar sus manitas. Bien, voy a ponerme a cocinar, tengo ganas de hacer dulces por un tubo ya que me siento animada al ver a tanta gente. Ay sí, tarta de fresas. ¿Puedo ayudarla? ¿De verdad? Qué linda eres Angelic, sigues siendo igual que cuando eras pequeña. Qué suerte tiene mi nieto de viajar junto a ti. ¿Usáis con tono a pelo? Pero abuelo, nosotros no hacemos esas cosas, solo somos amigos, por favor, deja ya ese tema. Además él ya tiene 14 años. ¿14 años? A ese edad yo ya hice de todo jajajajajaja. Cállate Samuel. Por favor, no me amargues más las fiestas. Yo podría enseñarle a Angelic todo sobre. No le dio tiempo a terminar, Samuel fue incrustado en la pared de un golpe de Ismael. Ya era hora demonios. Espera que yo lo remato. Yo, yo solo quería hacer una aventura Pokémon junto a Gardi y mis demás amigos Pokémon. Mientras el abuelo de Ismaa contaba sus batallitas, Angelic e Ismael ayudaban en la cocina a la abuela. Después de todo, estar allí en esa casa reunidos era maravilloso. Risas constantes. Entre Susan, Gardeboy y Toroark, se pusieron a decorar el árbol de Navidad mientras un rico olor a dulce invadía la casa. Los demás Pokémon jugaban entre ellos, Flav y casi tropezara Isma que iba con una bandeja de pastelitos. Jaja, cuidado chicos que voy con unos entrantes. Ahora chicos, me gustaría contaros una anécdota que me ocurrió no hará mucho. Cuente, cuente, estoy deseosa de escucharla. Veréis, el otro día bajé a la farmacia por vaselina. Cuando el dependiente me preguntó, ¿qué, para los labios? A lo que yo le respondí, no, para la menina. Olé ahí, este es de los míos. Todos se quedaron con las caras estupefactas. Al poco Angelic entró con la abuela de Isma. Vaya, se siente un poco vacía la Navidad sin música. Es cierto, podríamos cantar un poco, yo amo cantar jiji. Así Angelic. Me gustaría escucharte. Una bella dama con dulce voz, será un placer escucharte. Bien, que no se diga más, voy a coger mi MP4 del tubo mágico, pondré una canción que me gusta y cantaré. Angelic puso una canción que sonaba por el altavoz, cerró sus ojos y tomó un micro de juguete que también llegaba en el tubo. Comenzó a cantar. Su dulce voz hacía que todos se relajaran. La mayoría no habían escuchado su voz nunca y en verdad les gustó. Mírame, estoy mirándote. Te necesito aquí conmigo. Estoy enamorada, lo sabes bien. No dejo de pensar en ti, acá de instante. Ven conmigo, ven conmigo. Estoy aquí esperando a ti, te necesito. Pienso en ti, acá de instante. No puedo más mi amor. Te quiero. Caramba, qué hermosa voz Angelic. Aún recuerdo cuando cantabas por el pueblo, las veces que te quedabas estudiando horas extra en el instituto siempre se te escuchaba cantar en el aula. Jiji, gracias profesor Woody. Es por eso que es tan patosa, se dedicaba a cantar en vez de estudiar. Pues a mí me parece que cantar mientras se trabaja, hace que te relajes. Aunque, tu canción, sonaba triste. Siempre que canto intento mostrar mis sentimientos, Fernando. Hum, una voz de Ángel que calmó mi alma, desearía escuchar tu voz susurrándome esta noche a mi lado en la cama. Samuel fue convertido en alfombra por Gardevoir e Ismael sacudió sus zapatos sobre él. Bueno, voy a por la tarta, creo que ya estará. Al poco ella entró de nuevo en el salón. Bien, chicos, que vamos con la tarta. Chicle de fresa, jajajaja, no te impacientes que para ti también hay. Todos se quedaron impresionados cuando Angelique entró con la enorme tarta de fresas. Después ella los repartió una porción a cada uno que sonreían felices mientras comían. Toma Alejandro, tu parte, y aunque no te gusten los dulces, me gustaría que la comieras, no le hagas el feo a la abuela de Isma. No sé, no sé. En ese momento, Angelique metió el dedo en su porción cogiendo gran cantidad de crema y pringando la boca de Alejandro. ¿De qué? Alejandro agarró del brazo a Angelique haciéndola caer sobre él. Angelique, no me pongas las cosas más difíciles. Ismael entró en el salón con otra bandeja de canapés y vio la escena. En ese momento, algo dentro de él, le hizo arder en furia. Oye Alejandro, déjate de juegos quieres. Todos miraban la escena, en especial Fernando. En ese momento Alejandro se puso en pie y besó a Angelique en la mejilla. Tan celoso te pone verme junto a ella, porque directamente no le dices ya lo que le tengas que decir. Is, Ismael. Angelique yo. No, espera. Ismael en ese momento, soltó la bandeja y salió de la casa. Todos se quedaron preguntándose qué estaba pasando allí. Angelique sin dudarlo salió tras Ismael. Él caminaba bajo la nieve que hacía nada que había comenzado a caer. Ismael espera, por favor, no corras, no quiero que te marches. Él se detuvo. Perdóname Angelique, soy tan cobarde, soy débil de corazón. No digas eso Ismael, tú no eres así. Que no diga eso, ojalá supieras lo que realmente hay dentro de mí. Soy un cobarde estúpido que no lucha por lo que realmente quiere. Sí, definitivamente eres cobarde, puede que, seas más maduro que los demás en muchos aspectos, pero, referente a tu corazón, eres débil. Pretende ser detrás de Angelique todo el tiempo como su ósito de geluche en el que deba refugiar sus lágrimas. Basta Alejandro, déjalo ya, aquí tú eres el único que andas escondiéndote del dolor del pasado. Alejandro, no sé mucho de ti, pero, siendo tan borde, tan arrogante, eres incluso peor. No sé, porque me tuve que enamorar de alguien como tú. Alejandro se quedó sin palabras mirando la delgada figura de Angelique entre copos de nieve que caían, era la primera vez que ella lo hablaba de esa forma. Lágrimas comenzaban a caer por las mejillas de Angelique, y es ese momento, es ese preciso instante, Ismael la tomó rodeándola con sus brazos y besó sus labios frente a Alejandro atónito. Angelique no supo reaccionar, sintiendo a los labios de Ismael sobre los suyos, jamás imaginó que Isma pudiese sentir aquello por ella. Ni siquiera había fantaseado con momentos como aquel. Ismael separó sus labios de los suyos. Siento lo que hice. No pude evitarlo pero, yo también estoy enamorado de ti desde el primer día en que te vi. Me da igual si no me correspondes, solo con tenerte cerca, me siento feliz. Si tú me aceptas como soy con mis sentimientos, aunque no me correspondas, si simplemente aprendes a vivir sabiendo de ellos, puedo sentirme bien. Me siento orgulloso de haber sido capaz de ser sincero al fin. Ismael. En ese momento, sintieron como una ráfaga de aire caliente pasaba sobre sus cabezas, era Alejandro sobre Charizard alejándose. Se marchó, como aquella vez. Pero bueno, juju. Angelique. Muchas gracias por besarme y decirme todas estas cosas Ismael. Me hiciste sentir mejor delante de Alejandro. Sé que, has sido muy valiente por tu parte lanzándote de esa forma para quedar bien delante de él, juju. Venga, volvamos a casa de tus abuelos que hace frío. Pero Angelique. No sé si sentirme satisfecho de al fin confesarme, o por otra parte, sentir que de nada sirvió. Aún creo que ella no me toma en serio. Pensaba Ismael. De pronto, ella lo miró con una gran sonrisa que hizo que su corazón diera un vuelco. Tan lindo eres mi Ismael, por eso eres mi mejor amigo y siempre lo serás. Te quiero tanto. Ay Angelique, no me digas eso. ¿Por qué? Ismael era arrastrado del brazo por Angelique. Entraron en la casa de los abuelos de Ismael. Casi se desmayan del susto al ver al abuelo con los pantalones bajados haciendo un calvo ante las miradas atónitas de todos. Esto para el año nuevo, vamos de culo a jajajajaja, fiesta a a a a a a a a a a. Abuela, otra vez le dejaste beber vino de más. Decía Ismael tapando los ojos de Angelique con su mano. Lo siento, no pude controlarlo con tanta gente. Vino de la cepa tuerta, tú que te metes para adentro, y yo que te abro la puerta. Me gustó ese poema señor abuelo, me dio una gran idea para esta noche después de las campanadas. Moisés, vete preparando lo ganado de pata Noel. Yo, yo solo quería. Irme de aventura Pokémon. Abuelo, deme otro vaso de vino. Trago tras trago, andando el camino, me quedo estancado, con Samuel mi amigo, en un puticlus de lopunis mostrando el chumín. Aaaaaah, otra vez a Samuel mirándome el canalillo. Vamos a sacudir la alfombra. Las horas pasaron, y las campanadas tocaron, todos comieron las uvas y Moisés borracho bailaba breakdance en el salón con el abuelo de Moisés en calzoncillos. Angelique, pon otro temazo de esos de tu MP4. Fiesta de colores. Y otro trago, aventura Pokémon con Garde Boy. Voy a irme a la cama, estoy ya algo cansada de tanta fiesta. Me pregunto, si Alejandro escuchó las campanadas. ¿Por qué siempre es así? Me gustaría dar felicidad a su frío corazón. ¿Por qué es la única persona a la que no puedo hacer sonreír? ¿Eh Angelique, bailas? Angelique escapó de sus pensamientos y se levantó con una gran sonrisa. Venga si, a bailar un poco. Israel, tú siempre sonríes estando conmigo. No sé, si lo de antes, fue todo real o solo querías hacerme sentir bien aunque Alejandro, solo sé, que eres mi mejor amigo junto a Zoroark, y te estaré agradecida por siempre. ¿Qué piensas Angelique? Te veo subida en pensamientos. Nada, solo que, quizás Zoroark quiera bailar también. ¿Yo? Venga si, a bailar. Angelique lo agarró de la garra y se pusieron a bailar, Zoroark se sentía feliz junto a su entrenadora y amiga Angelique. Al poco todos sus Pokémon la acompañaron y bailaron juntos. Mientras tanto, sobre la torre de la campana. De nuevo, huyendo, escondiéndome, de lo que yo, en verdad siento, como siempre. Dando consejos, que jamás me aplico. Sintiéndome un mierda. No sé, por qué me duele esto charizar. Si se supone que ella me hace mal estando cerca, ¿por qué la necesito tanto, por qué me daña aquello de antes? Continuará. No sé, por qué me daña aquello de antes?